Música Y arriba el terreno, los amo Música Música A eso no se le canse, porque seguimos bailando hasta el amanecer, por supuesto Con este bonito concurrido de chilenas, mi gente, mi gente, hermosa Con mucho cariño, bueno, bueno para todos ustedes Hátelo pues, vamos a seguir bailando, gozando en esta bonita tarde Esta que dice Música Música Esas caderas, esas caderas Música 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 Y para todas chiquillas y chiquinos Están bailando al centro de la pista Música 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 ¡Que seguimos bailando! ¡Suscríbete al canal!